Y les llamo a los únicos, desde el Pantaniaco, a ver la pasada con la iglesia, eso sí. Y les llamo a los únicos, desde el Pantaniaco, a ver la pasada con la iglesia, eso sí. Y les llamo a los únicos, desde el Pantaniaco, a ver la pasada con la iglesia, eso sí. Seguimos, seguimos, bailando con samba, vamos, seguimos, seguimos, que viva la paz y a ti. Eso, aquí estamos. Corazón, ahora te vienes con un peito, y a mí ya nunca en ella será, ahora te vienes con un peito, y a mí ya nunca en ella será, ¡Ey! 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 ¡Anda, pero ná! Eso! ¡Uh! 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 ¡Qué lindo para jugar aquí! Saludamos a los friantes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La gente que está tomando cerveza! ¡La gente que está tomando cerveza! ¡Gracias! ¡Seguimos!